Hola, hoy aprenderemos a hacer cosas básicas del alambrismo. Vamos a hacer los ganchos de aro doble, gancho de aro con enrolle, gancho de aro con una decoración que es un caracol, broche, un broche simple con enrolle, y un broche doble. Todo esto se hace con alambre de polímero número 20. Ahora veamos las herramientas y los materiales. Los materiales del alambrismo son los siguientes. Alicates básicos. Este es el alicate de punta redonda, el alicate de punta plana y un cortante. En este caso yo también ocupo un cortante de punta fina. Si no tienen este, este sirve perfectamente. Este alicate de punta plana tiene, es sin ranura acá. Es bueno también tener este sin ranura porque no marca el alambre, y este que sí tiene ranura. Yo también tengo este alicate de punta plana de precisión. Cualquiera de estos tres sirve. Súper importante este, el de goma. Este alicate de goma es un alicate plano, que acá tiene una goma que es para estirar los alambres. Si ustedes no tienen esto, sirve cualquier paño grueso. Una polera gruesa de algodón, un paño plato, todo eso sirve. Bueno, estos son los alicates. Continuamos con las limas. Estas es un set de limas de metal. Si yo no tengo estas limas de metal, me sirve perfectamente una lima para limar uñas, esas de cartón. Sirven porque el alambre es algo fino, es delgado, entonces no se necesita algo tan grueso. Si tienen estas, perfecto. Pero si no, las limas de las uñas sirven perfectamente. Acá yo tengo un set de diámetros. Son palitos de distintos grosores, que nos van a ayudar para hacer las curvas. Si no tienen esto, se pueden ayudar por lápices de distintos grosores, root, stiffick. Yo en este caso, para curvas más grandes, tengo estos tubos de PVC. O sea, cualquier tubo que tengan dentro de sus castoreos en la casa, les sirve para hacer los diámetros. Esta es una máquina para hacer argollitas. Tiene dos diámetros, uno delgado y uno más grueso. Si ustedes no tienen esto, también les sirve una estaca, como esta, una estaca, o si no, un clavito largo. Ahí va a depender del grosor que ustedes quieran la argolla. Ya, todo eso sirve. Y necesitamos también un metal. En este caso yo tengo una cuña. Si ustedes no tienen esto, sirve cualquier trozo de metal plano que tengan. Es para martillar. El alambre se martilla metal contra metal. Es decir, necesitamos un martillo, pero de metal. Ya. Este es súper bueno porque tiene acá curvo y acá tiene plano. Entonces, con esto se aplasta, con la parte plana, pero con la parte curva se dan las texturas. Yo pongo mi metal encima de este acrílico. Sirve de estas bandejas también para carne. Es para no golpear tanto el piso. Bueno, y cosas como básicas, como guincha, para que nos queden las cosas como bien perfectas, milimétricas, y un lápiz sin necesaria, un plumón para marcar. Lo ideal es que sea un plumón no permanente porque vamos a marcar los alicates cuando queramos hacer ganchillo. Para el broche, primero vamos a estirar el alambre número 20 y vamos a cortar 10 centímetros. Va a ser un broche pequeño. Cortamos 10 centímetros y partimos de la misma manera que lo hicimos con el gancho de aro con el enrolle. Hago una marca de la punta hacia acá de 3 centímetros. Ahí está y la poso justo donde tengo la marca del alicate. La parte larga la giro hacia los 3 centímetros dejando ahí un ángulo recto y enrollo la parte corta sobre la parte larga. Una vuelta puede ser a mano y luego continúo con la parte del con el alicate de punta plana. Voy a hacer 4 vueltas corto lo que me sobre el alicate plano o sea, el cortante de la parte plana hacia el enrolle corto hacia abajo y ahora voy a ocupar el mismo diámetro que ocupado siempre el que es como un palito de o sea, como un lápiz y giro dejando de la enrolle acá como un centímetro y medio con torneo y que tiene que pasar que la punta tiene que sobrepasar el ganchillo como está acá y ahora voy a cortar del ganchillo para acá dejando aproximadamente 7 milímetros 7 milímetros que me pase del ganchillo ahí yo lo hago a loco pero ustedes lo pueden medir corto hacia abajo saco así me tiene que quedar para el broche y ahora con el alicate de punta plana voy a hacer un doblez completo de la punta justo con la punta donde el alicate de punta plana lo pongo justo en la punta el alambre en la punta y el alicate en la punta giro completamente no es un ganchillo es un doblez acomodo hacia afuera ahí acomode ahí está y ahora hago un quiebre por la parte del enrollo hacia afuera y hago un quiebre acá por la parte justo de donde está el enrollo hacia afuera ahí está ahí está el broche me quedó muy larga esa parte así que voy a cortarla voy a cortar todo el doblez está bien que pase esto porque así si le pasa ustedes saben que se puede arreglar todo en un minuto y hago el doblez completo ahí ahí está y ahí hago el quiebre pues ahí tengo el broche espero que les haya gustado son cosas súper simples pero muy necesarias los ganchos y los ganchitos de aro nos vemos en una próxima oportunidad que les haya gustado